Circula en patinete eléctrico sentado sobre una bombona de butano en Acoruña. Comenzamos con el vídeo. Y es que el vídeo de un hombre sentado sobre una bombona de butano en su patinete eléctrico se está haciendo tremendamente viral a través de las redes sociales, ya que este vídeo ha sido difundido a través de la cuenta de Twitter de Social Drive. Grabadas en Acoruña, las imágenes fueron filmadas desde un coche que circulaba detrás de este patinete eléctrico durante varios metros. Además, se puede observar en el vídeo como la persona que va en el patinete eléctrico colocó lo que parece una toalla u otra prenda rosa sobre la bombona de butano para poder sentarse más cómodamente y calza unas chanclas abiertas por detrás. El protagonista del vídeo circula por Ocastrillón, en la zona del Instituto Monte das Moas, haciendo varios giros y pasando incluso por encima de un badén. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, gente!